Muy buenas a todos, esto es Gambit00, yo soy Sackberg y esto es Xtremark y no os imagináis lo extremo que llega a ser. Como veis por ahí vuelvo a tener petero y además os tengo que contar muchísimas cosas porque ayer cuando dejé de grabar el puñetero carno alfa se me volvía a meter en base. No perdí al trike del lagro, le pegué un flechazo, me lo llevé, salí por patas, lo tuve que llevar a la parte de fuera de la base y no me quise arriesgar más. Sé que os dije que os enseñaría cómo he colocado a las puertas, lo siento mucho, he tenido que cerrar, seguramente rearé este cierre porque está colocado de emergencia total, o sea, no pude esperaros. Allí coloque otra puertecita, tengo una araña justo luego fuera de base, esto es inhumano. Un petero como aquel que está ahí, o sea, que se ha quedado atascado, se había quedado atascado por aquí, que fue el que tengo aquí, me lo tamede, después aterrizó otro por aquí y me lo tamede también. Bien, y en ese momento, o sea, y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, se me encendió la bombita. O sea, os voy a explicar, o sea, es muy sencillo tamearse un petero. O sea, va a tamear otro, aunque no lo vaya a emplear seguramente. O sea, ya veis que es tan sencillo como hacer esto. O sea, le das cuatro carnes y te lo quedas. O sea, es facilísimo. O sea, y en ese momento, os lo digo, tuve un recuerdo de una conversación con la persona que me enseñó a jugar, mía, Anunnaki, que está en el servidor, que es Antonio, y que le agradeceré toda la vida el tiempo que perdió ese primer servidor, que yo jugué a Anunnaki con él. A Antonio le encantan los mods de alto rendimiento. Puede ser Overhaul, Anunnaki, o este que tenemos aquí. Y tiene una forma muy peculiar de afrontarlo. Entonces, la teoría de Antonio es, lo primero que hay que hacer cuando entras en un mod de alto rendimiento, es tamearte el petero más grande que pueda. Pues yo me tamede. O sea, era un 6.000 y pico. Vale. Vale, por lo que veo, ahora hay peso en condiciones. Bueno. Voy a descargarlo. Ah, bueno, espera, me voy a descargar yo, que igual soy yo el que llevo peso. No, es el petero. El petero es el que tiene. Os lo voy a enseñar bien enseñado. Voy a quitarle la montura. Voy a coger este, que no va a quedar tan bueno como el otro, eso lo tengo claro. Mira, ahí hay un bichito. Le vamos a pegar. Le vamos a dar niveles. Y os enseñaré lo que pasó ayer. O sea, yo ayer cogí un petero un poquito más grande que este. Lo empleé para matar un par de bichos rápidamente. En el caso de ayer, pues fueron dodos y cosas más fáciles. En el caso de este, pues, ya veis que me ha costado un poquito. Veis que he salido con bastante daño de serie. Y ahora veréis la diferencia. Esto es, ya os digo, es... Yo no me he inventado lo que vais a ver. Esto es un sistema que a mí me enseñó Anton. Esto es un Harvestrike que es más duro de lo normal. Nos cargamos una tortuga. Nos cargamos... Este de aquí. ¿Dónde se ha metido? Venga. Oigo los parasaurios, ¿eh? Y normalmente nos reíamos de ellos. Venga, un golpecito más. Vale. Parasaurios, tres mil y pico. Seguimos subiendo daño. Nos comemos todo lo que hemos matado. ¿Veis que ya estoy en ocho mil y pico? Este al hoyo. Venga. Otros pocos niveles. Diez mil de daño. Ya habéis visto los daños que han empezado a saltar, ¿no? Pues vamos a buscar algo más por aquí. Ese ha salido vivo. Ese, por ejemplo, seguramente sería un pedazo de petero de nivel altísimo que nos hubieran podido interesar como montura. Pero yo ahora llevo prisa por enseñaros el tema del petardón, que lo llamo yo. Vale. Seguimos subiendo la edad. Ya estamos casi en once mil. Mira, ese petero es de los de especiales. Igual venimos luego y los saludamos. Todos los bichitos pequeños, de momento. Vamos a acumular algo de carne porque lo necesitaremos. Coño. ¿Qué tortazo me ha reado a mí? ¿Veis lo que os decía? Tengo a la araña ahí. O sea, esto es... Es que la tengo al lado de casa. Entonces, necesitaba un bicho con el que hacer frente a ese tipo de animalitos. Entonces, solución. Pues lo que vais a ver ahora. Sigo matando todo lo que pille. Estas dos son duras. Eso quiere decir que tienen bastante nivel. Más experiencia. Perfecto. Más niveles. Trece mil y pico de daño. Ya veis, seis mil. No está nada mal ya. Nos cargamos el D-Log. Un compi por aquí. Otro compi por allí. Pues la Blue Mother ahí al lado de casa no me gusta un pelo. Bueno, esto es un Harvest Strike. Esto es ya un bicho especial del mod. Este va a costar. Más niveles. Pero ya veis que me lo puedo cargar. Simplemente con un poquito de paciencia. Dándole con las Cs bien dadas. Eso me ha cazado. Vamos a dejarle que nos dé alguna también. ¿Veis? ¿Veis? Y me lo cargo. Entonces, estos bichos, como habéis visto, sueltan loot especial. A ver, este en concreto me ha dado un pico de beta a la ascendant. Un montón de flechas de las que yo estaba trabajando tanto para conseguir. Pues me las dan gratis. Voy a darle un par de niveles de vida. Bueno. Y seguiríamos. Plan, plan, plan. Le meteríamos un montón de nivel. Y conseguiríamos, pues, un petero con un infierno de daño. Eh, quieto ahí. Que necesito tu montura. Eh. Pues lo que os digo. Un petero con un infierno de daño. Y un montón de vida. Vale. O sea, sé. Este que tengo aquí. Que ya veis que ayer le di bastante caña. Entonces, voy a darle las pociones de experiencia. Que reviende la experiencia. Vamos a darle peso. Que si no, no me puedo subir. Una más de vida. Vale. Más experiencia aún. Voy a vaciarle el inventario. A ver. Eh. Eh. Y esto lo voy a echar. Por ahí en algún sitio. Eh. Porque no puedo entrar. Vale. Voy a echarlo aquí mismo. Y ya lo revisaré en su momento. Vamos a coger la carne. Eso sí. Porque se la voy a dar ahora. En un momentito. Al petero. Para tenerlo bien lleno. Vale. Eh. Le he dado. Más daño. Vamos a darle de comer. Aunque veo ya que no lo voy a conseguir llenar. Yo me voy a dar. Eh. Eh. Cuatro mil. Vale. Voy a dar un poquito más de daño. Yo también. Y ahora pues cogeríamos este petero. Que ya veis que hace quince mil. Entonces. Con este. Que sería. Pues. Simplemente matar cuatro bichos más. Con el otro. Y ya pues. Con una velocidad un poquito más decente. Ya nos podemos permitir el lujo. Pues de atizarle a casi todo lo que se mueva. Podríamos incluso. Pues empezar a matar. Brontos. Esto es un Harvest Bronto. Este como me agarre. Me va a hacer pupa. Pero como sabéis. Los brontos. Les podéis atizar así en la cabezota. Cuando lo haga bien. Vale. ¿Veis? O sea. Simplemente. Le vais dando C's. Alrededor de la cabeza. Y veis lo que sangra ya. ¿No? ¿Veis? Se me ha metido en los árboles. Ahora me va a batizar. No. He salido a tiempo. Venga. Uno más. Vale. Me he cargado el Bronto este. Que es. Ya veis que es del tamaño infernal. Y subo un montón de nivel. Pues. ¿Dónde va todo el nivel? En cuanto tengáis vida suficiente. Como para poder aguantar. A daño. Todo a daño. Vale. ¿Ves? Harvest Strike. Oye. Adiós. ¿Qué me he quedado sin esta mina? ¿Veis? Esto es lo que pasa por no mirar la pantalla. Y estar atento pues de los comentarios. O sea de comentar las cosas. Más que del manejo. ¿Veis? 17.000 por gol. Harvest Strike. Al suelo. Y. Me acaban de largar. Un montón de equipo. Y un montón de potis. Entonces. Simplemente haciendo esto. Conseguís. Lo necesario. Para poder. Equiparos un pelín. Y. Tener pues recursos. Para defenderos. De. De los bichos. Un poquito. Grandes. Que tiene el. 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 O sea. El mod. Este. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues acabar con la araña. De la. Pero como se ha marchado. De base. Casi que ni me voy a arriesgar. Porque si me atiza. Torpor. Y me lo deja. De jacao. Estaría jugando con fuego. Siguiente paso. Pues ahora mismo. Tendríamos que ir planteándonos. Emplear. Pues lo que. Hemos conseguido. Entonces. Tenemos. Acá. Arrow. Y po. Arrows. Las po. Arrows. En teoría son para dormir las cosas a lo oeste. Poison potion. Esto creo que son. Sedativos. Pociones de regeneración. Que te curan entero. O sea. Nos podríamos. Nos podríamos permitir muchos lujos. De hecho. Me va a comer. Un par de estos. Podríamos seguir matando. Un bicho detrás de otro. Con el. 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 El petero este. Infernal. Y consigue. Y conseguirnos. Un montón de cosas. Además. Es petera. Y está poniendo huevos por todas partes. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacernos. Un riflecito. Para poder. Aprovechar los dardos. Entonces. Vamos a hacernos un. Long neck. Y. Flair. Cañón largo. Armas. Rango. No. Armas de fuego. Falta. 25 de pie. Que como. Comprenderéis. Ya no es ningún problema. Voy a coger lo de este. Que he empleado antes. Que llevar aquí. Un montón. Uy. Mira. Y esto. Nos lo vamos a llevar también. Y esto de aquí. Y así tenemos ya. Darditos. Este no lleva nada. Vale. Esto de aquí. Armas. Armas de fuego. Rifle de cañón. Ahora que sabéis de dónde estoy sacando las cosas. Por aquí me monté esto. Para conservarme. ¿Veis? Golden Kibble. Instant Tame. Forever. Veril. Y luego tengo por aquí un montón de Toxic Blue de esta. Que es la que hace falta para hacer los dardos. Los dardos. Pues. Y aquí tengo un montón. Pues voy a cogérmelos también. Y me los voy a llevar. Y esto de aquí. Yo creo que es para tamear. Entonces. Esto lo vamos a comprobar. Vamos a cogernos. Bueno. Que tal dejo llevo. Vamos a cogernos piezas de armadura. De estas que hemos sacado. A ver. Solo dan esas tres piezas. No. Aquí hay unos guantes. Veis que también dan monturas. Alfa Raptor. Un poco de todo. Ahora. Pues podríamos ir. Intentar hacernos la araña. Pero ya os digo que. Es un bicho que duerme. Y no me apetece arriesgar. Lo que sí que quiero. Es enseñaros. Pues el tameo. Con estos. Materiales. Que no son los comunes. Ahí me faltan. Los kibbles estos raros. Voy a coger. Llevo una poción. Llevo. Vale. Me faltaría. Ah. Boleadoras. Paja. Piedra. Fibra. Y piel. Paja. Piedra. Fibra. Y piel. Vale. Hace esto. 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 Y esto. Y me hago. Diez boleadoras. Y nos vamos a ir a por un petero. De los especiales. Esto lo voy a quitar. Me voy a llevar carne prime. Por si acaso. Se pudiera emplear. Bueno no. Esto no tiene sentido llevarlo. Llevo los kibbles estos raros. O sea que. Los vamos a emplear. Vamos a ver si por un casual podemos tamear en pasivo los teranodones especiales. Y si podemos tamearlos en pasivo pues lo emplearemos. Y si no. Pues le atizaremos unas boleadoras en los pieses. Y lo tamearemos en activo. Y ya está. Entonces tenemos esta pocioncita. Y tenemos estos kibbles raros. Una de las dos cosas nos va a funcionar. Eso lo sabéis. Vale. Tenemos las últimas boleadoras haciéndose. Esto para adentro. Vamos a buscar. Una monturita para irnos para allá. Esto lo voy a recoger. Y me lo comeré ahora. Esto lo voy a recoger también. Vale. Nos cogemos el tera. Y vamos a buscar un petero especial. Siguiendo pues ese sistema de Antonio para mods de estos. Ostras. ¿Eso qué es? Hoy veo algo que no me gusta. Para qué bonito el argentavis naranja ese. Eso es un argentavis alfáticos. Y ahí hay de todo. Madre mía. En fin. Por ahí no. Vamos a ir. Eso está aún por encima de lo que yo me puedo asumir. A ver. Por esta parte que es donde he visto antes un peterillo de color verde. Ahora no lo veré. Miradlo. Ahí está. Se ha metido en el agua. Eso es un problema. ¿Veis? Ese es el que yo quería. ¿Qué nivel tiene? 320. No es lo que yo estaba buscando. Vamos a buscar un poquito más. Este es normal. El 320 este me lo debería de cargar para que respawnearan de otro. De otros. Pero... Vamos a irnos hasta la isla de aquí. A explorar también un poquito. Veo mal que hay peteros también. Pues sea alguno de colorines. Este es normal. Ese parece rojo. No, es normal también. Este es normal. Vale. Y ya veis lo que os decía. De primeras. Todo, 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 todo. A daño. Ostras, un Quetzal. Un Quetzal y rojo. Cómo me molaría. Pero... No llevo flechas de las que tumban de uno. O sea, en esta isla hay Quetzals. Bien, 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 bien. Ese es más que interesante. Vamos a ver. Vamos a hacer limpia así de bichitos. Igual así respawneé algo mejor. Bueno, le he pegado al Bronto sin querer. Vamos a explorar un poquito más por aquí. ¿Veis? Ese carno es como el que ayer me hizo la Pascua. Y aquí hay otro. O sea, cruzan de esta isla a mi casa. Vale, o sea que tengo que fortificarme un poco más aún de lo que lo tengo hecho. Bueno, no encontraré ahora un peterito chulo. O sea, esta es la isla de los Carnos Alfa. Y de los Quetzals. Es la isla de los Carnos Alfa y los... Ah, mirad, mirad, mirad. Esto es lo que estaba buscando. Eso es un Power... Si no me equivoco. Ahora lo veremos. Si no me he equivocado yo al mirar. Un petero de los rojos. De los de Power. Esto en teoría mete más de lo no. Y se me hace de noche para variar la banda. O sea, esto es lo habitual. Entonces, ahora vamos a ver si tenemos suerte. Nos baja al suelo. Y le podemos testear el tema de las boleadoras. A ver, un montón de dilos y un montón de cosas asquerosos. Porque cuando he llegado estaba en el suelo. Qué mala suerte que se haya levantado. Igual me tenía que plantear, aunque fuera el... El petero de veneno chiquitín. Ah, mirad, mirad, mirad. Baja, baja, baja. Vale. Boleadoras preparadas. Empezamos a darles vueltas. No le he dado. Sí que le funcionan. Vale, pues le met... ¡Ay! No llevo cargado el rifle. Esto es un gran fallo, chicos. Una. Dos. Preparo boleadora. Boleadoras otra vez. Lleva tres. Se me va a escapar. Vamos a perseguirlo. Lleva tres dardazos de estos del mod. A ver si bajara otra vez. Le seguiríamos dando. Vale, ahora llevo el rifle cargado. Le voy a poder meter cuatro más. No le debería de bajar el torpor al mínimo. O sea, dentro de lo que cabe, lo tenemos ya donde queríamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está bajando. Aterrizamos. Boleadoras. No subas. Ah, qué mala leche ha tenido. Tiene que volver a bajar. Tiene que volver a bajar. Y si no, nos vamos a arriesgar. No, 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 no. Venga, baja. Y si están cayendo árboles, no me da buen rollo. Ahí baja, ahí baja. Lo cazamos. Le habrá bajado bastante el torpor, pero vamos. Vamos a seguir dándole. Me tendría que haber traído una lupa para ver cómo iba. Por esto no contaba. Los dilos que se han unido a la fiesta no eran parte de lo que yo tenía previsto. Así que, como no están invitados... Nos lo vamos a cargar. Y ahora, a saber dónde narices, me ha terminado el bicho. No sé dónde ha ido. Se me ha escapado. ¿Es ese? No, no es ese. Estoy llor... Me he cabreado. Me he cabreado. Me habéis jorobado el tameo. Malditos dinosaurios salvajes. Bueno, me parece que me va a tocar, si quiero enganchar bichos de estos especiales. Hacerme el fabricator. Hacerme un arco compuesto. Y disparar flechas de las especiales de todo, porque veo que con los dardos cuesta un montón el tumbar. Ya que he empezado, te mato, ¿eh? Ya que he empezado, te mato. Vale, forma rápida de regenerar un poquito de estamina. Darle de comer a muerte al bicho. Forma lógica, pues, aterrizar. Tengo de regenerar lo suficiente, porque este está ya muy tocado. Y te lo cargas. Vale. Y el puñetero... Teranodon de Fum Power este... Don de Napias se ha ido. Mirarlo, es este. Es este. Y se me ha ido al mar. No intentarás aterrizar aquí, por favor. Estoy aquí esperándote. Pero habré perdido casi todo lo que le había metido. O sea que... Vas a seguir por cabezonería, más que nada. No tengo ya ninguna fe en conseguir hacer el tameo. A ver, ahora despegará. Tengo que estar súper atento. Y me la ha liado en el vuelo ese rápido que se ha hecho. A ver si lo conseguimos empujar un poco. Pero cuando están así encima del mar, pierden muchísimo. Vamos a darle un golpecito. Aunque no sé si ha sido buena idea. Este bicho pega mucho. Vale. Venga, venga. Bueno, por lo menos he comprobado que a estos se les puede poner las boleadoras. Y que además... Un monillo de color azul. Un mono de velocidad. Ahí va y da un montón de cosillas. Hostia, como molan. Vale. ¿Dónde he dejado yo? Este es el mío. A ver qué me ha dado. Guantes de metal y un... Cosas de estas. Venga, a ver si baja. Ahí está bajando. Ahí está bajando. No. Me está trolleando. En serio, ¿eh? Venga, va, jolín. Es que además, como hacen los quiebros que hacen, dispararles así en el aire, pues como que no es buena idea. A ver si me acercara un poco más para allá. Si se acercara un poco más allí al risco, sí que le podría atizar con facilidad, pero es que está por aquí, por encima del agua. Y por aquí, por encima del agua, no es buena idea. Es que es desperdiciar recursos. No sé el Thor por qué meten siquiera estos dardos. No sé si estoy cerca de dormirlo. O sea, me da que esto es casi misión imposible. Encima se me buguea la recarga. No sé el vuelo que tiene. En fin. A ver si lo puedo empujar. Vale, parece que estoy bajando otra vez. A ver, no me quedan boleadoras. Le he dado y ha saltado la sangre y no le ha saltado un número. En fin, ya el colmo. Mira, esa sí que le ha dado. Ahora se me va. Bueno chicos, como veis, no puedo tamearme aún estos bichos. Necesito o un bicho de veneno o algo un poco... Es que además, si os fijáis, tiene un montón de vida. Me voy a preparar un fabricator. Me haré con las otras flechas que parecen más potentes, aunque los dardos. Y con eso intentaré, pues, pillarme algún... Bicho de estos elementales. ¿Veis? Dan un montón de cositas. Y me han dado, pues, más dardos. No sé hasta qué punto son efectivos. Lo probaré con algún bicho mío ahora. Sí, vamos para base. Voy a hacer alguna prueba con algún bicho de los míos. A ver, mi base, mi base, mi base. Yo creo que es por ahí. Creo que es aquello de allí. Sí, yo creo que sí. Sí, esa de allí es. Ese arquito que hay allí es donde yo vivo ahora. Y ya os digo, haré alguna prueba más. Miraré ahora cuál de los bichos nuestros tiene más torpor. Y le meteremos un dardazo. Mirad, hay un Ketchal en mi casa. Pero ya hemos visto que no es tan efectivo el dardo como parecía. A ver, este tiene 86.000 de torpor. Perfecto. Pues te vas a llevar un dardazo en el cuerpo. Le ha metido 400. Con 400 de torpor no vamos a niñez. Y en la cabeza le ha metido lo mismo. De casualidad. O sea, con dardos no vamos a conseguir hacer un dardo. Así que necesitamos el fabricator. Que lo pondremos donde podamos. Y necesitamos emplear, pues, estas Power Row. Que dice que lo duermen todo, incluido aquí. Veremos a ver. Nos vemos, chicos. Bueno, chicos. Ya sabéis que a mí no me gusta dejar nunca las cosas anécdotas. Entonces, me he montado un fabricator de emergencia. Me he ido a por polímeros a los pingüinos. Me he recogido unas casetitas. Y voy a preparar un arco compuesto para probar las Power Row estas. Que yo creo que tienen muy buena pinta. Ahí va, ahí va, ahí va. Dios, ¿qué cojones pasa ahí? Pero qué leches. Una raya volando. Y mis peteros dándole. Bueno, es que la maten. Y se vengan a casa. Este bicho, ¿desde cuándo vuela? Pero no hay Dios que le dé. Vale, a Parla. Los llevo silbados. Con lo cual vendrán aquí. Y se posarán. Estaba oyendo el ruidito. Y no sabía qué narices pasaba. A ver, el arco compuesto. Al inventario. Boleadoras. Llevo una. Voy a hacerme alguna más. Quitos ahí ya. A ver, boleadoras. Es esto. Y esto que tengo por aquí. Y me falta fibra. Fibra. Aquí. Vamos a hacernos... Otra vez nueve. Y con la que tenemos, ya tenemos las... Vamos a quitarnos peso. Que luego se me olvida. Y la ligamos. Esto lo voy a dejar por aquí. Estoy dejando todo súper desordenado esta vez. Y no me gusta nada. A ver, las P o Arrow. Correcto. Con el arco compuesto funciona. Vale, ya está. Dejamos todo ahí. Y vamos a salir a ver si encontramos algún bichejo de estos que estamos intentando. Comida, comida. Que te vas a desmayar. Y la vas a liar. Vale. Hace que me haya oído. Me ha dejado ahí... Comido. ¿Oí? No me queda. Debo prepararme más. Aunque creo que tenía algún huevo extra. Bueno. Con el que me he comido parece que va bien de momento. Y quiero enseñaros esto antes de acabar. Más que nada porque no me gusta quedarme con el mal gusto de haberos dicho que os iba a enseñar algo y después no ser capaz de hacerlo. A ver, ahora necesitamos un blanco. Por ejemplo, este petero de aquí. Boleadora. Cogemos el arquito. Pues no sé yo, ¿eh? Vamos a meterle... Vamos a meterle... Le he dado. Le hemos metido 17 flechas PO. Que se supone que te duermen hasta ti mismo. A ver, que parece que vaya hacia el cuelo. Y un dardo. Y no ha caído. Vale, es 9 milipit. Igual tenía que haberle tirado a algo un poco más pequeño que esto. Pero es que es el primero que he visto. Entonces lo he intentado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, la he fallado. ¡Ah, le he dado! Pues aunque sea... Encima del agua, ¿eh? No. Nah, se las estoy fallando. De verdad, chicos, lo he intentado por todos los medios. Ya veis que incluso le he conseguido atinar las boleadoras esas cuando se me escapaba. Esto ha sido extrañísimo. Me quedan tres dardos. Yo creo que ya no voy a poner. No llevo más flechas o algo en el bicho. Aún llevo un par de pos de estas. A ver. Es que si se posara otra vez, aún lo volvería a intentar. Aún lo volvería a probar porque tiene que llevar muchísimo Thor por metido. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí se viene, ahí se viene, ahí se viene. Venga, 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 venga. Lo cacé. Vale, esto lo llevo cargado. Una. Otra. Cargamos flechas de estas. No, estas no se pueden tirar con eso. Nah, se nos va a escapar. Me queda un dardo. Y no creo que con esto... Bien, y le doy al bronto. No, 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 no. Esto va a ser un problemón. Venga, a ver si me puedo subir. Vale, me he podido subir. Y ahora, maldito bronto, vas a sufrir mi ira. Tendré que probar nuevas técnicas. Y un poquito fail el capítulo, lo sé, chicos, pero no todas las veces nos sale bien. Y yo sabéis que os cuento absolutamente todo. Cuando me sale muy bien, lo veis. Y cuando me sale muy mal, como hoy, también lo veis. Nos vemos en el siguiente, ahora sí. Que ya lo he probado todo. Y habéis visto que no ha sido suficiente. Chao. Que ya lo he probado todo. 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 Que ya lo he probado todo.